Ajá, Arcade Mode, ok. Aquí, aquí viene esta, entonces sigue... La April. Ay, pendejo. ¡Az wives, dale a No, 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 no. Voy a seguir. Ahora vamos al segundo lado en fingertips. ¡Gracias por ver! No había para las luchas por acá ¡Gracias por ver! Como que me gusta andarlos con también, pero... ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Qué chido haciendo mi pedo! ¡Gracias! 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 Creo que ya pues tengo que comprar Para lo que me alcance Creo que ya está poderosa, pero ya está muy poquita Creo que ya está muy poquita Ay, me traje pao en chinga Creo que eran burbuja Ay, me traje pao en chinga Ay, me traje pao en chinga En la que con burbujas lo hubiera estilotado pero rapidísimo Ah, está en la de la hueva Creo que la gasté muy rápido Ah, no ha estado bien todo bien Te recubo, ahí es donde te recubo Ahora sí Realmente compré la película por un ponte Ah, vale 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 ¿Vale a salir? ¿Vale a tirar? ¿Vale a tirar? ¿Vale a tirar? He hecho la lanza. Muy bien, eso, eso y eso. Yo creo que era la spawns, mi pelo, ya la caí. Ahí. ¿Cómo va a pasar por ahí? ¿Vale? ¿Vale? Habilidad elegida. ¿Vale? I, T, T, T No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Creo que desperté la superilla, una mejor. Una que le pide extremísima. Más contra el tamaño. Toreza y esto. Faltó la de fuerza, pero bueno. Como que la frizz le quiso un poquito lo que no me hago cuenta. ¿Qué es la ballena? La estrella y la lanza está bien, el problema es que me faltó una chida. Por eso decía que me faltaba una chida. Lo llego a tumbar con ese ya simple carnaño. Ven, ven, ven. Ven, ven. Esta estrella es buenísima. Ay, ya me pegó, sí, mamá. Ay, ayuda. Ay. Ay. Quiero volver a casa. Quiero volver a casa. Quiero volver a casa. ¡Ah, si me da tiempo! Me voy a caer en ese baile. Baile inextensivo. Corre, 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 corre. Mami, no veo. Sobreviví de algún modo. Me estaba cayendo una llamaza arriba. Solo me aviso. Vale, vale, vale. Yo desentengo. Sobreviví de algún modo. Encierto. Pollo. Sobreviví de algún modo. Que Vicente, si me va a pasar. Tengo algo que voy a hacer. Tengo como se lo hayan. Tengo algo que quiero. Tengo algo que lo quiero. Tengo algo que matrimonio. Tengo algo que me da deseguada. A ver... Es cara que te apete mucho culo Pero bueno, al final de cuentas lo gasté para que no nos y esos disparos yo no los puedo cancelar ¡Pendejo! ¡Casi me muerto ahí! ¡Por poquito! ¡Esta es la fuerza! ¿Por qué esta? ¡Esta va a estar perra! ¡Ah! ¡Ahí estamos! ¡Ah! ¡Se me pegó! ¡Qué mamada! Siento que desperdicé la estrella a lo puro pendejo ¡Voy para... ¡Voy para todo mundo! ¡Ah! 7 6 7 7 7 9 9 10 12 12 14 15 15 16 creo que si me consume la fuerza No está la verde, sí, sí, ahí Un poquito ¡Ahí cabrón! Ahí, muchas de las poderte ¡Paso, paso! Ya ganas un pendiente Ahí es un poco Pena, ni pena, ni pena, ni pena Ahí era ahí ¡Oh! Me maté nada más una vez, ¡qué mamá! Hay que tratarse, hay que tratarse más como perro Había quedado como en 28 y cachito, pues se me vio que lo tenía que detener, jajaja ¡Ajá! Vamos a ver Jajajajaja Gracias.